Saludos para el más popular de la provincia de Valverde, estoy con mi amigo Cali, que allá lo conocíamos como Cali Peluquería. Cali, estamos celebrando el Día de las Madres en República Dominicana, y tu mamá me mandó enviado especial a que le mandara un saludo. Un saludo para todas las madres, y desearles que Dios la llene bien el saludo a todas, y en especial a las mías, que las amo con todo el corazón. Te amo Lupe, Happy Mother Day, y Feliz Día de la Madre. ¿Cuál es el show suyo? ¿Usted cree que es en inglés, que allá se transmite eso, en español? Dígale en español a su madre Lupe, en español, lo que usted la quiere. Las palabras no salen, solamente ellos sabemos lo que yo siento por ella. Feliz Día de la Madre Lupe. Ella me mandó una encomienda especial, que ella está dispuesta a pagarte el vuelo para que vaya a visitarla solamente por un día ya. Me dijo, Canarda, yo se lo pago, tú se lo da allá, en vivo. ¿Qué tú dices? No, yo sé que ella es capaz de hacer eso y mucho más por su hijo, igual que yo por ella. Te amo Lupe. Cali, peluquería, directamente desde New York. ¿A dónde está ubicado Cali? ¿Y del teléfono también? Estamos en la 242 y Broadway, frente a Bancola Park. Mi teléfono es 347-734-2965. Aquí, dándole un buen servicio a todos los clientes de New York y en especial a mi gente de Majo. Los quiero mucho. Que viva Canarda y el gobierno de la línea. ¡Para adelante! Ok, ando siempre con mi pana Winston Sandoval. Así que gracias a la administración de aquí. ¿Cómo se llama la peluquería, Cali? David Cobb. ¿David Cobb? Ok, ok. No, habla inglés. El inglés perfecto habla. ¡El hijo de Lupe!